Peter Manjarrés es uno de los cantantes más reconocidos de la denominada, Nueva Ola del Vallenato. Canciones como, Obsesión, El Papá de los Amores, Vivo por Ella, y Que Dios te Bendiga, lo posicionaron en lo más alto de la industria musical, llegando a generar un gran número de fanáticos, que hoy lo tienen con una comunidad digital con más de 2,2 millones de seguidores en Instagram. Recientemente, el artista preocupó a la familia vallenatera, por una foto en redes sociales en la que se le ve sentado en una silla de ruedas, y con varios trapos quirúrgicos en la cabeza. La imagen, compartida por el portal Blog Vallenato, muestra a la esposa del compositor, junto a otra persona que parece ser personal de salud. Lo que se sabe es que tuvo que ser ingresado a una clínica de Barranquilla con urgencia para realizarle un procedimiento en su cabeza el pasado miércoles 12 de abril. Según reportaron algunos voceros, se le dio de alta en la misma tarde, y se encuentra en estado de recuperación con su familia. Esta noticia no cae para nada bien entre su fanaticada, pues a lo largo de abril tiene programadas varias presentaciones, que podrían estar tambaleándose, dependiendo de cómo evolucione el estado físico del valduparense, una de ellas, en el Festival Vallenato que se celebrará el próximo sábado 29. Recientemente, estuvo en una gira internacional en la que se presentó en países como Australia y Estados Unidos, donde llevó por primera vez su vallenato a ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane. Y aunque inicialmente no se sabía las razones detrás de la cirugía, una fuente cercana al artista le confirmó a El Heraldo, que la razón detrás de esto fue un procedimiento estético, puntualmente un injerto capilar. Adicionalmente, a Manjarres se le quitaron unos quistes benignos en la cabeza, para el cultivo del cabello fuese de la manera más óptima. El artista recibió incapacidad de 15 días, debido a que no puede recibir la luz del sol ni de las tarimas, así como tampoco agua, por recomendaciones médicas, por lo que volverá a sus presentaciones en el marco del Festival Vallenato. Esta es la segunda vez que Peter Manjarres, se hace este procedimiento estético. La primera fue en septiembre de 2012, cuando duró más de 8 meses en el tratamiento. Gracias por llegar al final del video. Suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. Gracias por ver el video.